Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra sección donde entrevistamos a nuestros profesionales Junji para abordar los distintos temas que a ustedes les interesan en casa y uno de los temas que más nos han consultado es sobre el desarrollo del lenguaje en la primera infancia y para responder a sus dudas y también para abordar un poco las experiencias que nos contarán a través de redes sociales. Hoy día tengo conmigo a Viviana Bando, ella es educadora de párvulos de la sección de asesoría técnica del Departamento de Calidad Educativa de Junji, Chile. Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola Beatriz, muchas gracias por invitarme, muy bien. Viviana, vamos a partir la entrevista con una pregunta que es muy recurrente. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje en las niñas y en los niños, especialmente en esta etapa de 0 a 4 años? Bueno, es súper importante Beatriz partir de que este es un proceso natural y diverso para cada niño y niña. El lenguaje verbal se presenta en dos dimensiones, una de dimensión oral que abarca los aspectos comprensivos y de producción oral y otro aspecto que es la dimensión escrita que se desarrolla en los niños un poco más grande en donde se observan algunos elementos como escribir o leer. Como dije anteriormente, este es un proceso natural y diverso para cada niño o niña y se va construyendo a partir de las interacciones que se generan con ellos y también a partir de los primeros meses de vida. Por ejemplo, las guaguas se comunican a través del llanto, a través de algunos sonidos. También ellas van comprendiendo el mundo, reconociendo también el sonido de la voz de su mamá, de sus padres. Entonces es un proceso que se va desarrollando de forma natural y que alrededor del año, año y medio, los niños empiezan a producir sus primeras palabras. Y esto se va incrementando alrededor de los dos o tres años cuando los niños van construyendo sus primeras oraciones. Entonces es un proceso sistemático que va avanzando continuamente. Es muy relevante, como te señalé anteriormente, las interacciones que se generan con ellos. Este lenguaje se va construyendo a través de eso, de las interacciones que se generan entre los adultos y los niños y las niñas. Y Diana, en ese sentido es muy importante a lo mejor aclarar que, porque mucha gente de repente, no sé si es la palabra técnica, porque ahí tú me podés corregir, el barbuceo del bebé, eso también es una forma de lenguaje. La gente suele decir, mi hijo no habla, claro, pero ese tipo de comunicación también es parte del lenguaje. Sí, eso es obvio. Totalmente, el barbuceo es un tipo, el niño está explorando, está escuchando su sonido, cómo los va produciendo. Entonces es muy importante que también las familias vea reconociendo como eso, como las etapas que se llaman prelingüísticas del lenguaje. Entonces, también es muy importante, como señalaba anteriormente, y voy a ser súper bajada con esto, las interacciones que se producen. Cuando un niño está realizando estas vocalizaciones, es muy importante que nosotros como adultos también le demos respuesta a eso. Y generemos este contacto, este tipo de comunicación para ir incentivándolo en los niños. Lo que tú nos comentas ahí, te lo quiero enganchar con otra pregunta que quiero hacerte es, yo como adulto, yo como padre, madre, adulto responsable, siempre hablamos de abuelo, hermana mayor, la cargo del niño o de la niña, ¿cómo puedo hacerlo yo? Si nos puedes dar ahí algún consejo, algún link, para favorecer el lenguaje en la niña o en el niño. Sí, principalmente el lenguaje está compuesto de diversas, no sé, de la parte pragmática, definiciones, la parte morfosintáctica, etcétera, pero para ser mucho más precisa, lo principal es cuando uno se vaya a comunicar con los niños y las niñas, establecer contacto visual y proximidad con ellas. No es lo mismo hablar con los niños, por ejemplo, utilizando el celular, o no mirándolos a los ojos, o no bajando a su altura, que realizar estos pequeños gestos, porque ahí manifestamos preocupación, atención, les estamos dedicando un espacio y un tiempo, decir, te estoy escuchando en este momento, eres importante, se establecen, además de ir aumentando la comunicación en ellos o el lenguaje, también está el componente afectivo. Entonces, principalmente, cuando yo me dispongo a escuchar a los niños y niñas, es importante establecer cierta proximidad física, contacto visual, que nos permita hacer que estos momentos sean importantes también para ellos. Otra también forma importante de favorecer el lenguaje es utilizar gestos, utilizar gestos al comunicarme conmigo. No es lo mismo hablar de un tono pasivo, plano, hacer expresiones con el rostro, con las manos, o acompañarlo a través de alguna acción. Eso, sobre todo, a los niños les favorece mucho la comprensión del lenguaje. Otra, por ejemplo, estrategia o recomendación podría ser que, sobre todo en los primeros años, los niños, lógicamente, por su desarrollo, no puedan decir las palabras de forma correcta. Y a veces las encontramos completas. Por ejemplo, a veces dicen tete en vez de chupete, y a veces los adultos intentamos corregir eso. Entonces, eso no es bueno, porque a veces podemos provocar frustraciones en los niños. Ah, me quiero preguntar, porque claro, a lo mejor el niño dice tete en vez de chupete, y el adulto, que yo creo que a lo mejor lo va a hacer, mejor dice, no, es chupete, no es tete. Y eso a veces el niño lo bloquea, y al final no va a querer hablar más, porque hay un adulto que lo está corrigiendo. Entonces, es muy importante que cuando el niño diga tete, uno le diga, oh, tú quieres el chupete. Y uno ahí no está corrigiendo, sino está ampliando su vocabulario. En algún momento el niño va a lograr decir chupete, zapato, las palabras de forma completa. Otra también recomendación podría ser darle opciones a los niños. Así vamos favoreciendo su comprensión y ampliando su vocabulario. Por ejemplo, en el momento del almuerzo, podemos decir, ¿de qué quieres comer? ¿Uva o plátano? Entonces, ahí le estamos dando opciones a los niños para poder elegir, y también ampliando su vocabulario, en contextos súper naturales. ¿Ya? También podemos ir incrementando el discurso de los niños cuando ellos se comunican con una palabra. Agua. Generalmente en los primeros años dicen agua, pan, dame, toma. Entonces uno como papá, como mamá, como adulto, cuidador, uno tendría que decirle, ah, tú quieres agua, tú quieres pan. Y así vamos aumentando el lenguaje, vamos mostrando que hay una oración que acompaña a esta palabra que él utiliza de forma aislada, porque se está iniciando en la adquisición del lenguaje. La lectura también es un método positivo. Sí, eso mismo voy a hablar yo. El tema de la lectura, la narración de cuentos, es algo que no solamente favorece la adquisición del lenguaje, ampliar el vocabulario y la comprensión, sino que también la inician en la otra dimensión que yo te mencionaba anteriormente, que era iniciando a la lectura y a la escritura. Darles la posibilidad a los niños a que manipulen cuentos, a que sepan cómo se pasan las páginas. Les brinda una posibilidad enorme de que después sean unos grandes lectores. Entonces, también es súper importante desde los primeros años acercarlos a los libros, acercarlos a los periódicos. A veces en la casa no podemos tener cuentos, pero sí podemos tener un diario, podemos tener una revista. Y los niños van a ir descubriendo el mundo de la lectura. Y también van a ir ampliando el vocabulario cuando la mamá o el papá le narra algún cuento, etc. Oye, muy buenos consejos, Viviana. Y para ir finalizando, te quiero leer una de las historias que nos llevó a través de nuestras redes sociales, que también tiene que ver con una pregunta de cómo manejar la ansiedad de los adultos, porque muchas veces se tiende a comparar también. Por ejemplo, el hijo de mi amiga ya habla, pero el mío tiene la misma A y no se comunica. Entonces, por ejemplo, arroba Fran Neirao nos dice, mi hijo tiene un año y medio y solo dice papá, tata y guagua. Pese a que él habla todo el día, no hay caso. Entonces, como experta, ¿cuál es tu recomendación y tus consejos para ello? ¿Qué pasa si el hijo todavía no habla y, por ejemplo, tiene un año y medio o dos años? Principalmente yo les recomendaría abordarlo desde la tranquilidad y no establecer, como tú dices, comparaciones con otros niños o a veces con los mismos hermanos. A veces uno dice, oye, mi primer hijo habló a los dos años y él tiene dos años y medio y no habla. Eso es súper importante, abordarlo con tranquilidad. Este tiempo donde estamos en casa, podemos aprovecharlo mucho para poder observar a los niños en el desarrollo de su lenguaje. Y yo le sugiero a esa mamá que esté tranquila. Yo sé que a veces es súper frustrante, sobre todo, saber que solamente dice algunas pocas palabras, nos gustaría que dijera más, pero es muy importante ir observando a los niños cómo van desarrollando su lenguaje. Y eso, ¿qué nos permitirá, Beatriz? Nos permitirá tomar ciertas decisiones en relación a qué voy a hacer, porque si yo lo observo durante un tiempo o consulto, por ejemplo, con la tía del jardín, si esto también se da, si son muy pocas palabras que él dice, yo voy a poder tomar decisiones y poder consultar con algún especialista. Pero como es el caso de la consulta que hizo esta mamá, un año y medio todavía se está produciendo el desarrollo de su lenguaje. Entonces, yo le invitaría a observar, a seguir a lo mejor estas recomendaciones, a lo mejor yo le hablo, pero a lo mejor puede ser que no le hable con una intención, no genero interacciones, no hago preguntas. Entonces, es muy importante la observación. Y también, aprovechando esta pregunta, me gustaría desmitificar algunos mitos que se hacen en relación al lenguaje. Por ejemplo, que son tan comunes, como que los niños hablan más tarde que las niñas. Eso, por ejemplo, también es súper complejo, porque a veces nos hace poner cierto énfasis, a lo mejor en reforzar más o realizar algunas recomendaciones más con los niños que las niñas. Porque tenemos culturalmente instalado que los niños se demoran más en hablar que las niñas. Ya eso no está comprobado científicamente. Sí puede haber una incidencia en que a lo mejor los niños se demoren un poco más, pero no lo podemos dar como un hecho real. Otro también mito es como que es muy regalón y por eso no habla. Eso también... Sí, eso se escucha siempre. Sí, y eso también es como... Entiende todo, pero no habla. Y eso también pone ciertas limitaciones a las capacidades de los niños. Nosotros tenemos que tener altas expectativas con ellos, con los niños y las niñas. Y otro mito también que me pareció muy interesante de abordar también, es lo que tiene relación con que cuando crezca el niño, esto se le va a pasar. Eso también genera poca expectativa y a veces nos permite despreocupar un poco de qué está pasando con el desarrollo del lenguaje de los niños. Tiene que el mundo se deslige del proceso finalmente porque cree que con los años, bueno, va a tener que hablar igual. Sí. Entonces eso también es un mito que es increíble que uno... que se van traspasando de generación en generación y que uno lo escucha a diario, ¿ya? Sí. Y también finalmente como deberías aprovechar esta distancia porque a veces los niños ahora no tienen la posibilidad de compartir con sus pares. Entonces es muy importante el rol, que a veces son hijos únicos o no hay otros niños en la familia como estamos en la casa. Entonces es súper importante que como adultos generemos esta distancia, las interacciones es importante. Darles un tiempo a los niños para escucharlos, para hablar, observarlos, ver lo positivo de esta situación. Eso. Oye, Villana, que tema más interesante. Te agradezco todos tus consejos. También que hayamos abordado estos mitos porque es verdad, yo había escuchado que es demasiado regalón y por eso no habla. Sí. Es verdad, nos estamos llenando de mitos. Así que te agradezco una vez más todos tus consejos, todo lo que nos explicaste, también por haber ayudado a la mamá que nos escribió a través de redes sociales. Así que te envío un abrazo. Igual para ti, Beatriz. Y nos vemos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.